¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Chic y aquí ando con... Héctor Chic. Espero que les va a gustar este video amigos ya que viajamos lejos, lejos para grabar un nuevo video. Hoy nos encontramos en un dealer de puras camionetas, ¿no Héctor? Sí, y nos encontramos en Glasgow. Glasgow, Kentucky. Ya dimos cuenta que aquí hay unas Toyota Tacoma, aquí hay una Ford F-150 y aquí hay un Jeep amigos. Así que, ¿qué hacen en este video? Como siempre saludos a todos. Nuestro canal se trata ¿de qué Héctor? Descubriendo precios en Estados Unidos. Para los que son nuevos amigos, los que llevan tiempo suscrito al canal ya saben cómo hacemos los videos. Así que, para no perder tiempo, vamos a darle. Bueno amigos, así que empezamos con este Jeep, ¿no Héctor? Sí, es un Jeep. Vamos a ver qué año es. Para los que están interesados amigos, aquí está el número de teléfono. 270-629-2277. Y también lo pueden encontrar como www.adwells.com ¿Qué año es Héctor? Es de 2010. Y también amigo, este BIN number se puede importar para otro país. Wow, este sería bien para mandar a México, mandar a Guatemala, Honduras, no sé qué yo. No sé qué, dónde más podemos mandar. Puedes mandar, ¿verdad? Puedes ir. Estaría bueno si nosotros podíamos mandar. 4x4 amigos, wow, es una camioneta bien lindísima. La verdad me gustó cómo está el estilo y todo eso. Ahí va el precio. Y ahí va el precio, ¿cuánto es Héctor? 17,900 con 0 centavos. Bueno, quizás sí, con taxas. Tiene 145,000 millas amigos. Wow, bonita camioneta la verdad. Las llantas sí le hace falta. Le hace falta nuevas llantas, pero yo creo que es lo de menos. Y adentro está nuevito. La verdad me gustaría tener una camioneta así. Las llantas deben de ver así, no como las que trae. Las que trae están bien lisas, ¿no Héctor? Sí. Pero como se dan cuenta amigos. Todavía aguanta unos cuantos meses. Unos tres meses. Ahí está. Aquí va la primera camioneta. Amigos, yo creo que tenemos muchos videos de carritos. Si quieren ver carritos en nuestro video, vayan a ver. No vamos a tratar de perder tiempo porque tenemos más camionetas que descubrir los precios. Así que comenzamos con esta. Esta es Silverado. Bonitos rines también, ¿no Héctor? Ajá, también trae buenas llantas. Vamos. ¿Puedes alcanzar ahí a ver cuánto están pidiendo, Héctor? Wow, está bien baratísimo. ¿Cuánto? 5,900. No, 15,900. 15,900 amigos. Tienes 163,000 millas. ¿163? Ajá. Es el mismo número de teléfono amigos, así que no va a estar dando. A ver. Chevrolet Silverado, 1,500, 2,010. También se puede importar esta camioneta. 15,000 dólares. Yo creo que es un buen precio. La verdad que sí, me gustó el precio. ¿Está bien o no Héctor? Sí. Bueno, aquí hay una sierra. Camioneta Sierra. Vamos a ver qué año es. GMC Sierra. 2012. Y también se puede importar. Bonita camioneta. La verdad que sí. Depende del precio. 19,900. Tiene 90,000 millas amigos. No sé si alcanza a ver ahí. Boca milla que trae. 90,000 millas. Y pues aquí hay otra GMC. ¿Cuánto Héctor? 29,900. No, 20,900. Ajá, 20,900. Perdón. De 2012. Y tiene 103,000 millas. Bonita camioneta también. Aquí hay una Ford F-150. Bueno, vamos a recorrer un poco allá atrás esta camioneta. Para que ustedes tengan una idea. Doble puerta. Doble gavina, como ustedes quieran llamar. Asiento de pura piel. ¿Cuál es el beat number, Héctor? ¿Sí se puede importar esa camioneta o no? Sí, sí. Sí, tres. Se puede importar para otro país. Bonita camioneta, amigos. Estas son las camionetas que necesitan en otro país, ¿no? 4x4 y todo eso. Para mover cosas o para jalar cosas. Aquí trae para jalar. Esto, sí. Nada más pones y vámonos. Aquí hay una más, amigos. 4x4. Una Ford F-150. Vamos a ver cuánto están pidiendo. Es de 2013. 2013. También se puede importar a otro país. Vamos a ver cuántas millas trae. Están pidiendo 17,900, amigos. ¿Cuántas millas, Héctor? 105. 105,000 millas. 2013. Bonita camioneta. Y los que yo quería enseñarles era esta Tacoma. Una Tacoma usada. Vamos a ver cuánto están pidiendo. Wow. Están pidiendo 31,500. ¿Qué año es? ¿2019 o 17? 2017. 2017, amigos. Tiene 22,000 millas. Yo creo que muy poquitas millas. ¿Cómo se dan cuenta que sí es una bonita camioneta? Ya que las Toyota Tacoma salen bien. V6. Las Toyota Tacoma o Toyota, marca Toyota, siempre jalan bien, ¿no, Héctor? Sí. Aquí hay una GMC. ¿Cuánto, Héctor? 15,000. Sí, 15,900. 15,900. Están pidiendo 16,000. 2009 y tiene 94,000 millas. Aquí hay una también, 2008, Toyota. Esto vamos a recorrer un poco, a ver. Como se dan cuenta, amigos, las llantas, sí le hace falta nuevas llantas y todo eso. Como siempre decimos, amigos, que nosotros no estamos comprando los carros, así que nada más estamos viendo nada más lo... ¿De adentro? ¿De adentro? ¿De afuera? Ya cuando uno está comprando deben de chequear el motor, transmisión, todos los cambios si están jalando bien y todo eso. V6, 5.7... V8, perdón. V6. V8. 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 Como les dije, amigos, si están buscando un carro, siempre hay que manejar el carro. Calar un rato. Calar un rato y a ver si está funcionando bien. Nosotros nada más estamos dando los precios, así que no tenemos mucha información sobre el motor ni la transmisión. Vamos a ver, ¿qué año es, Héctor? ¿2008, no? 2008. Toyota también se puede importar, amigos. Es el número, el último número. El primer número. Sí, el primer número, pero el último número de los que se puede importar. Ajá, ajá. Del 1 al 5. De 1 al 5. Si fuera un número 6, ya no se podría importar, amigos. Bonita camioneta, la verdad me gustó. Y aquí hay una Hyundai. Hyundai, ¿no? Es Honda. Es Hyundai. Están pidiendo 12 mil dólares y el de 2012. ¿Tiene cuántas millas, Héctor? 137. 137. Yo he escuchado que sí, las Hondas sí también jalan bien como las Toyotas, pero eso nada más es un chisme. Nuevas llantas. Sí, ya trae como unos rasponcitos aquí, pero no se ve tanto. Es, ¿haben las cuatro llantas? 4WD. De las cuatro llantas. Y aquí hay una Cadillac, ¿no? Sí, Cadillac. 3.6. Bonita camioneta también. También este carro, amigo, la Hyundai que vimos, sí se puede importar también. Aquí les voy a dejar el B-Number. Ahí está. Aquí está la Cadillac. ¿Cuánto están pidiendo, Héctor? 13,900. ¿13,900? Wow, sí está bien bonita la camioneta también. ¿Cuántas millas? 87. 87,000 millas. Vamos a ver si se puede importar o no. Cadillac, sí se puede importar también. Cadillac SRX. Y ahí está el número. Para más información, ahí está el número de teléfono. Y todo eso. Vamos a ver una más. Un carrito chiquito, Toyota. RAV4. Bonita camioneta, ¿no, Héctor? Sí. Se parece como a una... Un tractor. Lastimosamente no está el precio, ¿no está el precio? Sí, aquí está en este lado. ¿En este lado? No está el precio, no está el precio, amigos. Pero esta camioneta, si se dan cuenta, no se puede importar porque comienza con una J. El de 1999, no está el precio. Lo sentimos mucho. Vamos a ver una ya. Vi un carrito que sí me gustó. Los rines. No tienen bien con rines y todo. Tampoco está el precio. Bonito carrito, amigos. Está bien bonito. Pero no está el precio. También. Este tiene buenas rines. Así que, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les gustó. Si les gustó, ¿qué, Héctor? Dejan pulgar arriba. Si no les gustó, un pulgar abajo. Dejan sus comentarios, lo que ustedes desean dejarnos saber. Más los comentarios, buenos comentarios. No importa, amigos. Los comentarios están libres para cualquier sugerencia. Y si tienen más preguntas o cosas que sí es importante, mándenle un mensaje a Juan en su Instagram, ya que va a dejar aquí en el enlace. En los comentarios. Así que, amigos, nos vemos en un nuevo video. Se cuidan.